La que es dulce, bien bonita, es dulce, la que es dulce, la que es dulce, la que es dulce, la que es dulce. Señores, sin temor a equivocarnos, uno de los más grandes talentos en la música y en la cantada que tenemos. ¡Gracias! ¡Qué programazo, qué programazo! La que es dulce, es dulce. Me da mucho gusto estar aquí con nosotros. A nosotros más, y es que siempre que vienes, pues haces algo de comedia con nosotros, y eso nos encanta. ¿Esa es la encomienda que me tiene el Jaitovic? Mira, lo que va a pasar es lo siguiente. Tres comediantes van a cantar para ti. Y lo harán completamente en vivo, acompañado ni más ni menos que por... Por la mejor banda, la de Pepito Zavala, que está por allá. ¡Eh, don Pepe Zavala! A uno de los comediantes tendrás que hacerles tu crítica, como en estos concursos que te encantan, donde te tupieron bien duro. Sí, sí, sí. Y al último, vas a decidir quién se lleva nuestro querido, pero peluceado trofeo de los comediantes. También encanta. ¡Guau! Esto es muy sencillo. Ay, Marisol, no te vayas a caer, te vayas a mojar, hija. No, 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 no. Esto es muy sencillo, mi querida Dulce. Simplemente, vamos a dar un tranquilo paseo por los canales de Xochimilco. Ay, qué bonito. Y nada mejor para acompañar este recorrido que un poquito de música. Y mira, ¿de qué música estamos hablando? ¡En la vida hay que a todas las trajineras! Pues entremos en este mundo de la fantasía que se prenda la trajiner en este momento. La más dulce de todas las trajineras. Ay, ahí estamos en la más dulce de todas las trajineras y peleítanos con algo, mi querida Dulce. En las trajineras se canta. Claro, yo sé cuál te gusta a ti. Ambientazo. Dicen que soy tu muñeca que ya no hago más que bailar al culo. ¿Por qué te hiciste actriz? Desde chiquita me gustaba. Mi mamá decía que yo decía de chiquita cuando veía las telenovelas es que yo puedo actuar como ella, mamá. Yo puedo llorar como ella. Mi mamá ya falleció, pero ellos siempre creyeron, mis papás siempre creyeron que yo tenía que hacer algo en el medio artístico. Mi papá cantaba y siempre me decía es que vete a México, yo creo mucho en tu talento. Cantas bien bonito, ¿eh? Muy bien. Gracias, gracias. Lo he dejado un poco de lado, pero bueno, empecé cantando, como tú ya lo sabes, en Operación Triunfo y ellos han sido mis principales impulsadores, ¿no? En eso. Ok. ¿Y de ahí para el real? Y de ahí para el real. El C. Me dan la oportunidad de entrar a estudiar actuación y luego, estando estudiando actuación, hago el casting para uno me puedo levantar y me quedo en la obra. Entonces, una cosa llegó a la otra, un jefe de reparto me vino en el público y me invitó a hacer un casting. Me mentiste, me dijiste que desde aquel día ya no la veías, me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía. Me mentiste, me pediste que espere por ti y hoy te quedas con ella. No sabía, no pensaba que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla. No creía que me haría tan mala tristeza que había en su mirada y me di cuenta que a pesar de quererte a ti no he dejado de amarla. Al fin, yo he sido en tu vida una estúpida más que viene corriendo a buscarte cuando yo se va. No sigas hablándome así, yo hice todo lo que pude, no me pidas más. Me engañaste, me mentiste, me tomaste cuando te separaste y ahora me tiraste, me usaste y tapaste conmigo el fracaso que tenga tu vida. Me engañaste, me pediste que espere por ti y hoy te quedas con ella.